hola 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 qué tal buenos días buenas tardes buenas noches vamos a realizar una misión aquí en la región de claros que se llama de este lado hacia arriba me parece es una misión contra reloj lo vamos a ir a activar es la última que nos faltaba la que va iniciamos vamos a ver dónde está ella no la misión estamos usando al buen amigo al bar sí en este caso es él golea este polio tiene que poder con todo bueno en esta misión traigo trajimos este no sabemos para qué vamos a usar lo que no lo sabemos pues este tipo de explorador y pues también todo terreno y por qué no mejor traerlo recuerden suscribirse al canal dejar tu like o un comentario va que va compartir con sus amigos si les gusta nuestro contenido un poco feito pero bueno nos vamos a competiciones este lado hacia arriba y estamos en el instituto y vamos y 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 este lado hacia arriba vamos a ver el mapa que dicen ok, lo vamos a entregar hasta acá, hasta el almacén del instituto ok, un contenedor de carga, ok lo vamos a cargar aquí, lo bueno que trajimos es este con grúa ok, vamos a ver pues vámonos queremos llegar bien a tiempo y vámonos por aquí y por aquí es más fácil de hecho traigo ya entras con cadenas ya se dieron cuenta, miren ahí tenemos un remolque de combustible con piezas de reparación ok vamos ok, vamos a ver aquí tenemos un remolque de reparación pues si les gustó nuestro contenido suscríbanse, denle like y compartan y listo, llegamos va, que va y ahora si tenemos el 100% мешigan 100% a las 70% en el 100% ah la 100% en el 100% es con 100% a la 100% y con 100% me en cierta de la 100% y estamos en Ontario, estamos en el 82 activa, activa, tenenle, comparta, activa, vamos a rescatar, a Harvard Stop y listo igual quieren jugar con nosotros, comenten, nos den la caja de comentario y listo, saludos a ustedes y nos estaremos viendo en un próximo video gracias por vernos gracias